¿Qué tal amigos? Audiencia de 90 grados. Estamos como siempre en la sección en Voz de los Expertos. Los saluda con mucho gusto su amigo Luis Antonio Cortés Salinas. Y en esta ocasión nos está acompañando un diseñador michoacano de los más importantes y representativos que tenemos en nuestro estado. Les quiero presentar con mucho agrado al diseñador Héctor Miguel. Bienvenido. Muchas gracias Luis Antonio. Buenas noches. Héctor Miguel, tengo entendido que tú tienes un largo recorrido ya en la industria de la moda. ¿Qué tan difícil fue para una persona que logró hacerse camino prácticamente solo, pero además rompiendo con los mitos que están referente y alrededor de que una persona gay no puede triunfar? Ah, pues por eso mismo. Pues soy Contreras. Entonces pues me gusta esa parte de reto de decir ok, somos gente de bien, somos gente trabajadora, somos buenos ciudadanos. Entonces por qué no decir pues ok, o sea, también somos buenas personas, ¿no? Entonces, y por eso enfatizar y resaltar pues también nuestra lucha de derechos, o sea, de igualdad. De alguna manera el que tú vayas triunfando como lo estás haciendo, que vayas cosechando éxitos, es justamente el representar y decir, bueno, es que las personas LGBT somos personas exitosas, somos personas productivas. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Claro que sí. Es romper esos tabús de decir, por ser persona LGBT y más, somos una escoria, somos lo peor, no tenemos derecho. Entonces es decir, ok, pues también habemos personas exitosas que si le echamos ganas, tú por ejemplo eres también muy exitoso, entonces pues digo, pues ¿por qué no resaltar esa parte? Cuéntanos un poquito Héctor, tengo entendido que ya te has presentado en varios escenarios, que incluso has estado en alguna televisora, en algún programa. ¿Quieres contarnos un poquito de lo que has hecho? Pues sí, tengo 12 años de trayectoria, por lo tanto pues me fui forjando en el teatro, en reality shows de moda también, estuve participando, aprendí demasiado, estuve en semifinalistas, por lo tanto pues sí, ha sido parte de mi carrera y de mi trayectoria por todos estos 12 años. Y por lo tanto, pues mira, aquí estamos. Y pues bueno, ¿qué te puedo contar? Entonces pues llego aquí a Morelia, soy michoacano, pero pues bueno, por un tiempo estuve fuera de Morelia, regresé y empecé a trabajar también lo que viene siendo vestuario drag. Entonces también esa parte y esa pauta de que el mercado LGBT me abrió, entonces pues me hizo querer más aún diseñar y pues bueno, representar una parte bonita de la comunidad. Sé que justamente en esta temporada de Pride, lo que es en todo el mundo, en el marco del orgullo, tuviste una participación muy exitosa, hace apenas, fue el mes pasado, a principios. A principios del mes. A principios del mes de julio, en Iztapas y Guatanejo. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues bueno, mi experiencia fue genial, o sea, jamás creí que Iztapa me recibiera de la forma que me recibió. Pero aparte, pues bueno, les gustó demasiado mi propuesta y pues mis diseños. Y pues bueno, próximamente estaremos nuevamente por allá presentando algo nuevo. Sé también que tienes algunas, muchas colecciones, que cada año haces una colección especial para la comunidad LGBT y para los Pride. Este año y el año pasado, muchas personas empezaron a seguir, empezaron a comprar tus diseños, que ya hablar de comprar una prenda de un diseñador. Es excelente, porque estamos hablando que además está al alcance. Así es. Los costos son elevados, son accesibles. No, está al alcance. No te cubro más de lo que es, o sea, es lo justo. Me gusta ser justo con presupuestos y con costos. Entonces, pues bueno, tú mira, eres uno de mis grandes clientes también en este tipo de colecciones que diseño y presento. Entonces, pues muchas gracias. Y pues mira, seguimos teniendo éxito. Pero gracias a ustedes que les gusta este, pues bueno, mi idea. Sí, justamente como lo comentas, este diseño que hoy estoy portando es parte de la colección Pride 2021 de este maravilloso diseñador que tenemos hoy en el estudio, que es Héctor Miguel. Y que seguramente el siguiente año nos va a sorprender con algo todavía mucho más chévere y mucho más, con muchos más, muchos más colores. Entonces, tengo entendido que este fin de semana te vas a Lázaro Cárdenas porque tienes que entregar justamente todo un paquete de tus diseños. Toda una fiesta casi, casi va a parecer este fashion show, este, por allá, este fin de semana, como ves. Excelente. Sí. Héctor. Dime. ¿Cómo ha sido luchar contra estos estereotipos, contra esta discriminación constante que existe a estos grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente los grupos que tienen que ver con la diversidad sexual? Este, sí ha sido un poco complicado, pero bueno, si no ponemos nuestro granito de arena positivamente, este, pues va a seguir, ¿no? Va a seguir, este, pues discriminación, asesinatos, este, respeto, por favor, o sea, creo que eso es muy importante para todos, tener respeto a nuestro entorno y a quien nos rodea. Entonces, este, pues sí ha sido un poquito difícil, las críticas obviamente ha habido, pues de todas, ¿no? Positivas, negativas, pero pues obviamente quédate con lo positivo y adelante. Entonces, ¿qué es mi parte a lo que yo puedo brindar hacia mi comunidad y también socialmente? Porque también en una cierta forma estamos educando. El mundo está cambiando, el mundo está evolucionando y tenemos que ser parte de ese cambio, de esa evolución. ¿Y por qué no también en esa parte y en esa forma? Creo que lo dices de una manera muy acertada. El mundo evoluciona. Así es. Y es un cambio constante, así como la misma rotación que tiene la tierra. Y la vida de las personas va evolucionando y se tiene que ir adaptando a las nuevas circunstancias y vivencias que tenemos hoy en día. Las personas que son exigencias distintas a las de hace incluso una década, incluso a las de hace un mismo año, ¿no? ¿Has llegado a tener miedo en algún lugar donde te presentes? No, claro que no. Este, pues siempre trato de llegar con la mejor actitud y con lo mejor de todo y siempre me traigo eso también. O sea, nunca he tenido temor a, ahora sí, sin miedo al éxito, ¿no? Como dicen fuera. Entonces, este, afortunadamente todos los lugares que me he presentado, obviamente rompiendo tabús, este, infinidad, ¿no? Entonces, este, he tenido mucho respeto y se lo agradezco también porque también de mi parte ha habido mucho respeto hacia la gente. Pues acabas de mencionar las palabras que son como clave, no solamente para la diversidad, sino todos los grupos que están en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, personas privadas o preliberadas en su libertad, personas con alguna condición de vida, personas indígenas o de pueblos originarios. Todos estos grupos que sistemáticamente son marginados y la palabra clave y correcta es respeto. Así es. Si partimos de ahí, las personas, los seres humanos, podríamos tener una convivencia mucho más sana. Yo creo que el secreto es no te metas en mi vida, que no me meto en la tuya. Y mientras lo que yo haga no te haga daño a ti, podemos ser felices todas y todos. Agradecemos mucho tu presencia, querido Héctor Miguel. Esperamos pronto tenerte aquí con tu nueva colección. Y pues ya sabes que la audiencia de 90 grados estará pendiente, muy pendiente de todos los diseños que hoy nos ofreces y que pueden acercarse a ti, justamente como el que tú y yo estamos partando el día de hoy. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Luis Antonio. Y pues bueno, aquí estamos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes, audiencia querida de 90 grados. Esto fue En Voz de los Expertos. Gracias.